Hola, soy Lorenzo de Tarea.es y hoy te traigo otra herramienta, esta vez para el escritorio, en esta serie de vídeos dedicados a aplicaciones para el escritorio, en la que te quiero contar una alternativa que tienes a Google Maps. Al final, al fin y al cabo, es muy habitual que cuando quieras desplazarte a cualquier sitio, recurras a Google Maps. Y te digo a Google Maps, te diría a otras herramientas, pero vamos, por defecto vas a ir a Google Maps. La cuestión es que en Nome, en el escritorio de Ubuntu y en cualquier otro escritorio donde venga Nome, bueno, y no hace falta que sea Nome, es una aplicación de Nome, pero la puedes utilizar con independencia del escritorio. Bueno, como te digo, tienes una herramienta creada por los desarrolladores de Nome, que es Nome Maps, que te permite desde el escritorio, sin necesidad de recurrir a un navegador web, utilizar un gestor de mapas, por así decirlo, o un navegador, pero un navegador de mapas en este caso. Se trata de una herramienta bastante sencilla, intuitiva, práctica, ágil, en fin, como todo lo que hace habitualmente Nome, que es, pues, va justo al grano, no te pone florituras, sino que simplemente las herramientas o las cuestiones que necesitas. Así que nada, no voy a enrollarme más, voy a ir directo al turrón. Y lo primero, como de costumbre, me voy a reducir, voy a quitar la página de atareado de aquí, me la voy a llevar aquí, y lo primero es instalar apt install nome maps. Esto me lo instala, le decimos que sí, y ahora en un poquito de tiempo vamos a tener la aplicación disponible. Como te cuento habitualmente, prefiero hacer todo este tipo de operaciones directamente desde el terminal, en lugar de utilizarlo desde una aplicación gráfica, por una simple razón, y es que desde ahí me permite ver, en el caso de que haya un error, cuál es el error y cómo poder solucionarlo. Por ejemplo, si hay algún error de una dependencia, simplemente con luego ejecutar un sudo apt-finstall, seguramente ya lo tendría resuelto. Pero claro, para eso hace falta verlo. ¿Que en los entornos gráficos o en las tiendas de aplicaciones normalmente esto te lo muestra? Sí, pero bueno, esto ya son manías, y al final como Linux te da una gran variedad de opciones, es una gran posibilidad para hacer casi cualquier cosa, pues vale la pena ir aprendiendo y sacándole partido. Bueno, ya lo tengo instalado, voy a iniciarlo. Mira, me lo voy a iniciar desde esta aplicación, que hemos dicho que se llama nome... Bueno, si pongo maps, aquí está, new maps. Aquí la tenemos, mira qué bien, ¿ves? Y me muestra ya dónde estoy y todo, fíjate qué maravilla. Y ahora, pues nada, te permite, pues lo típico, reducir esto. Te permite elegir la ubicación actual. Bueno, activar los servicios de ubicación. Bueno, esto seguramente lo tenga desactivado o no lo pueda encontrar, pero bueno, tampoco me preocupa porque no se trata de esto. A ver, abrir capa de formas. Ah, bueno, esto es para insertar alguna forma, alguna capa adicional. Te permite reducir, por supuesto, te permite aumentar. Y claro, evidentemente te permite, vamos a ver, un modo nocturno, que no sé exactamente lo que hace. Muy bien, atajos de teclado. O sea, aquí tienen los atajos de teclado más interesantes. Yo, desde luego, siempre que te recomiende cualquier aplicación, por supuesto vas a ir a parar los atajos de teclado, porque al final te permiten hacer una barbaridad de cosas sin prácticamente tocar el ratón, que es lo más molesto, por lo menos para mí. Así que, bueno, aquí tienes las... no son muchas opciones, como te digo, es una aplicación que va muy al grano. Bueno, te permite hacer rutas, por ejemplo, a ver si me permite silla, comunidad valenciana, Madrid. A lo loco, ¿eh? Andando. Ahí lo tienes. ¡Qué maravilla! Te dice todo lo que tienes que hacer y con un tiempo estimado de 72 horas, 360, sí, 360 kilómetros, pero bueno, 72 horas sin parar, es decir, unos tres días. Una barbaridad. A ver, ¿qué más cosas? Modo nocturno, exportar con imagen, a ver, más cosas que tiene esto. Bueno, para buscar, por ejemplo, podemos poner Madrid. Esto lo voy a quitar ya, que no me interesa. Y vamos a poner, por ejemplo, Teruel. Teruel. ¡Uh! Los amantes de Teruel, qué maravilla. Calle Teruel, Calle Teruel. Los amantes de Teruel. Mira qué maravilla. Y ahora te pone dirección. Pones silla. Un fuente de las sillas, no. Silla. Claro, te buscará en el trozo donde estés, que no se trata de buscar aquí. A ver si puedo poner... ¡Uh! Qué cerca me he quedado. Aquí, sí. Silla, eso es. Y ahora ya me dice el tiempo, que voy a tardar. Nada más y nada menos que 43 horas en llegar a este pueblecito. Al pueblecito de los amantes de Teruel. Bueno, si es un pueblo, que no tengo ni idea de lo que es. No he estado en mi vida. Está muy bien, porque fíjate. Mira, a ver, ruta buscada por Greg Hooper. Está muy bien, porque lo que te hace es una búsqueda localizada donde tengas enfocado esto. Voy a quitar estas dos cosas. Esto te permite imprimir, modo nocturno que lo hemos visto, el acerca de mapas. Y el tema de la búsqueda. Yo creo que te permitía... Esto es para simplemente... Claro, aquí si te centras en Valencia, podemos ir, por ejemplo, a la calle San Vicente. San Vicente. ¡Uf! Calle de San Vicente. ¡Pam! Me he pasado. Direcciones. Y ahora vamos a poner que vaya desde la calle San Vicente, pero no de Alboraya, sino desde aquí. A ver. San Vicente. Calle de San Vicente. Se da vi. Alboraya. Godella. No va a poner. Manises. A ver. Pues no. No me lo va a poner. No le da la gana. Calle. Carrer. San Vicente. Horno de San Vicente. Bueno. Huerta de San Vicente. Es esta. Aquí. Vale. Bueno, pues esto es un poco más o menos el funcionamiento de la aplicación. Ya has visto que es súper sencillo. Utiliza OpenStreetMaps de fondo para trabajar sobre él y te da pues hasta las rutas. En fin, que te da una información bastante detallada de lo que quieres hacer. Una alternativa. Una alternativa como cualquier otra. Luego, mira, seleccionando, esto no lo he contado, pero utilizando el menú contextual, es decir, pulsando el botón secundario del ratón, pues te da distintas opciones. Ruta desde aquí. Añadir destino intermedio. Ruta hasta aquí. ¿Qué hay aquí también? Mira, ves. Avenida de Pérez Gal 2. Te permite aquí, para editar mapas, en el caso de que estés registrado en OpenStreetMaps, yo estaba registrado y no sé. Marcar como favorita para que tengas aquí algunas favoritas. ¿Ves? Aquí las puedes seleccionar. ¿Ves? Aquí tengo favoritas. Podríamos marcar, a ver, aquí mismo también. Por ejemplo, aquí. ¿Qué hay aquí? Calle de San Martín. La marco como favorita. Y aquí me las va recogiendo todas. Y esto, a ver, este botón te permite compartir la ubicación. Copiar y enviar. Esto ya dependerá de la herramienta que tengas utilizada para navegar, para correo electrónico. Yo, en concreto, no tengo instalada ninguna de correo electrónico porque, al final, utilizo los clientes habituales. Así que, bueno, pues esto es lo que te quería mostrar. Y ahora viene la siguiente parte, que es sudo apt remove nome maps. Le decimos que sí. Y si te fijas, en la parte de arriba dice, los paquetes indicados a continuación se instalan en el detalle. Ya no son necesarios. Por nada. Simplemente, lo voy a poner aquí, sudo apt auto remove. Y nos va a limpiar toda la porquería que nos ha dejado ahí instalada. Que ya no nos hace falta. Le decimos que sí. Y ya está. Ya lo tenemos liquidado. Perfecto. Pues nada, esto es lo que te quería mostrar. Ya tienes otra herramienta, otra aplicación más dispuesta para trabajar para ti. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.